Hola, bienvenidos. Un día más aquí a Con Voz Propia. Les invito, como siempre, a que pasen y a que se pongan cómodos. Vamos a hablar hoy de un tema que seguro les va a resultar interesante. A nada, que tengan hijos en edad escolar o adolescentes incluso, van a encontrar seguro que testimonios de interés y útiles en lo que nos van a contar nuestras dos invitadas de hoy, que tenemos con nosotros, Ana María Romero y Estefanía Lara, bienvenidas las dos, y que nos van a hablar de las jornadas que ha organizado la Central Sindical Independiente de Funcionarios, el 12, el 13 y el 14 de noviembre, que llevan por título, ¿eh? Necesidades e inquietudes de nuestro alumnado dentro de la diversidad cultural del entorno ceutí. El título conciso, corto y breve, ¿no? Bueno, pues sí. Quiero aclarar un punto. Está organizado por el sindicato CECID, concretamente por el sector de enseñanza, pero también junto con la directora del centro Psicocoach. Que por eso está aquí. Exactamente. Porque no ha colaborado, ha organizado conmigo el curso. Y estamos muy contentas porque la verdad es que tenemos muy buenas perspectivas y muchas esperanzas puestas en el curso porque la verdad es que va a ser un curso muy, muy, muy interesante. Se celebra en el Salón de Actos del Palacio Autonómico, lo digo, para el que esté interesado en acudir, me imagino que todavía quedará en plaza. Sí. Vale. Y esto un poco, ¿en qué consiste? ¿Qué se va a encontrar la persona que acude allí estos tres días? A ver si le resulta interesante. Pues bueno, van a haber ponencias de todo tipo. El objetivo principal del curso es dotar al profesorado de las herramientas necesarias para hacer frente a estos dos interrogantes tan importantes como puede ser la necesidad y las inquietudes del alumnado que tiene enfrente en su proceso de enseñanza-aprendizaje, no solamente a nivel infantil, desde los maestros de educación infantil, sino también hasta los adolescentes, como pueden ser en bachillerato y en el secundario. Entonces, pues bueno, el primer día tenemos ponencias, contamos con la presencia, evidentemente, de nuestra compañera aquí presente, de Ana María, ella ahora se presentará, pero bueno, es licenciada en psicopedagogía, etcétera, etcétera, etcétera. No me cabe duda que va a hablar, ¿eh? No me cabe duda. Entonces, que ella cuente su ponencia. Pero bueno, en realidad no son ponencias, son también mesas redondas, talleres, va a ser algo ameno en la que van a participar todos los profesores que estén allí presentes en el curso. Y bueno, van a colaborar con nosotros, pues, profesores que están en los centros educativos de aquí de Ceuta, que con mucho esfuerzo, la verdad, y con mucho agradecimiento, le tengo que, vamos, que decir, no solamente a todos los que colaboran con nosotros, por ejemplo, como puede ser la directora del centro de Vicente Alessandes, sino también, por ejemplo, a otros profesores, como pueden ser del Instituto de la Vila y del centro asociado de la UNED de aquí en Ceuta, como puede ser David Arbona. Todas estas personas, pues, colaboran en diferentes mesas redondas. El programa está dispuesto en todos los centros educativos y se puede leer, incluso en la página del sindicato de CECI, Enseñanza Ceuta. Y bueno, también tengo, por ejemplo, el honor de contar con mi marido, que también es profesor del Instituto Almina, en el que, bueno, tiene una forma de trabajar muy innovadora y no me gustaría que pasase por harto, pues, que contase a todos sus compañeros, pues eso, esa experiencia de poder motivar a su alumnado. Decíais que todo esto, imagino que está orientado sobre todo a los docentes, pero también, no solo, ¿no?, sino que puede haber adolescentes, como nos comentaban antes de empezar, que le puedan sacar partido a estas jornadas. Sí, sí, verá, fundamentalmente está orientado para los profesores, maestros y profesores, para que puedan llevar a cabo, pues, una mejor labor docente, una mejor comprensión del trabajo que van a realizar con niños y adolescentes, es decir, comprender, comprender a esos niños y a esos adolescentes. ¿Por qué digo eso? Porque en mi trabajo, yo tengo un centro de psicopedagogía social, clínica y escolar, pues, me vienen niños, me vienen adolescentes, adultos, padres, y siempre presentan la misma problemática, y es que no se entienden, no se entienden, es que mi hijo no me escucha, y es que mis padres no me entienden. Entonces, surgió esa idea, porque considero que es necesario que se llegue a un equilibrio, a un entendimiento. Los padres lo hacen con la mejor intención del mundo, por supuesto, no lo dudo en ningún momento, pero quieren tratar a los hijos, se comunican con los hijos como si fuesen adultos pequeños. Entonces, parece que es que a los padres, y metámonos a lo mejor todos, se nos ha olvidado cuando nosotros teníamos equiedad, cuando éramos pequeñitos, cuando éramos un poco más mayor, la prepubertad, que es una edad que es una bomba de relojería, ahí hay una mezcla que es una explosión, la adolescencia, que la adolescencia, el adulto, en muchísimos de los casos, la única función que tiene un adulto para un niño es la de fastidiarme la vida. Mis padres están para fastidiarme la vida, y qué guay es el padre de Pepito, qué guay es el padre de Menganito. Porque deja hacer cosas que a lo mejor él no puede, ¿no? Claro, pero es que el padre de Pepito, el niño de Pepito, dice que qué guay es el padre del otro. ¿Pero por qué? Es porque no se llega a ese entendimiento. Yo siempre comparo, los padres en la consulta lo comparo como cuando nos sacamos el carnet de conducir. Al principio, que si miramos todo, las marchas, a ver dónde piso, bueno, yo por lo menos, porque me costó la misma vida sacármelo, ¿no? Hasta que ya lo mecaniza. Los sudores de la muerte, cuando está dando las prácticas, y, ¡uy, Dios mío, qué poca paciencia tienen! Que ven, que me estoy examinando, que estoy, me están pitando. Pero en el momento que se saca el carnet, ya nos olvidamos de pronto de lo mal que se pasó cuando nos estábamos nosotros sacando el carnet. Y vemos una L, y, ¡jolín! Y ese, ¡pi, pi, pi! Pues exactamente lo mismo, con los padres pasa igual, pasa igual. Nadie se acuerda, a lo mejor, de cuando estaba en el colegio, cuando estaba en el instituto, y un novieta o una novieta lo dejó, lo mal que lo pasó. Y cómo eso influye en casa, cómo eso influía en los exámenes. Porque yo podría contar anécdotas impresionantes, lo que pasa que tampoco es plan. Claro, porque al final es a lo que damos, ¿no? Esto, yo entiendo que cuando deciden organizar unas jornadas, y centrarlas en esto de las necesidades e inquietudes de nuestro alumnado, dentro de la diversidad cultural, entiendo, porque hay unas necesidades y unas inquietudes que son específicas de Ceuta y nada más que de Ceuta. ¿Es así? También. También. Es que dentro, pero ya no es solo en Ceuta y dentro de Ceuta, dentro de cada persona, dentro de cada individuo. No hay ninguno que sea igual. Ninguno. Entonces, por supuesto, dentro de nuestro entorno, que es, que podríamos dividirlo en miles. ¿De contextos? En miles de contextos. Como personas, como individuos, dentro de una sociedad, dentro de un contexto educativo, como es el sistema educativo general. Y dentro, a lo mejor, de una misma cultura, cada uno es diferente. Cada uno es diferente. Cuando dicen, el tema de, a todos le damos lo mismo, la integración es darle a todos lo mismo, no es cierto. No es cierto. Hay que darle, a cada persona hay que darle lo que necesita, para que consigan unos objetivos comunes. No tratar a todo el mundo y a todos los niños por igual, porque si tú tratas a todos los niños por igual, el que necesita un poco más, se queda corto. Pero bueno, sabes correctamente que ahora, con la nueva ley, con la mejora de la calidad en la enseñanza, ahora todos somos iguales, no hacen ni discriminación, ni de sexo, ni de raza, ni de nada. Y la atención a la diversidad, los SEP, porque estoy en los centros todos los días, están destrozando esa parte de los centros educativos, la atención a la diversidad, los orientadores, los equipos de orientación, los apoyos, los PT, todo eso, se está quedando en nada. Se está quedando, claro, es que ellos no trabajan con niños, ellos no están en un aula, ellos no están en el patio, ellos no están luchando con los niños. Eso era un recaudo pendiente para el ministro Ver, ¿no? Claro. Que había, niña. Pero así, hombre, sí. Ha sido implícito. Si se puede, así. A su nueva ley. Sí. Mira, perdona, Pablo, una cosita, que cuando me has preguntado, orientado a profesores, orientado, por supuesto, a todo profesional que tenga relación con niños trabajadores sociales, psicólogos, psicopedagogos, que está abierto. 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 ¿Y estudiantes? Sí, estudiantes, estudiantes de magisterio, de técnico infantil, todo el que tenga un tipo de interés en relacionarse con niños y adolescentes. Y desde aquí, aunque ya lo he hecho también desde mi trabajo, invito a todos, todos los padres que estén interesados y los invito específicamente a las ponencias del viernes 14 que contamos con la presencia del doctor Conrado Montesino Fernández, especialista en psiquiatría infanto-juvenil. Su ponencia versa sobre la adolescencia, un tránsito difícil desde la infancia a la vida adulta, que eso va a orientar a los padres, va a dar respuesta a tantas dudas, a tantísimas incógnitas que tienen con respecto a sus hijos, y la del catedrático de psicología de la Universidad de Cádiz, José Ignacio Navarro Guzmán. ¿Qué versa sobre lo tienen todos, excepto a sus padres? Yo invito a todos los padres, que no tienen que apuntarse al curso, por supuesto, el salón de actos es bastante amplio, están invitados, porque merece la pena. A todos los equipos directivos de todos los centros que hemos estado oyendo personalmente, están invitados también, y también a los orientadores de todos los centros. ¿Qué es lo que esperan conseguir con el desarrollo de estas charlas y de estas ponencias y de estas jornadas? ¿Esperan que cambie algo en la educación CUT? ¿El objetivo es así de ambicioso? El objetivo es que sí, que se dé. Hay varios, ¿no? Sobre todo, en primer lugar, creo yo que nosotros creemos en la formación del profesorado como principal fuente de calidad también en estos procesos de enseñanza-aprendizaje que puedan tener el profesorado en general. Entonces, si no hay una formación permanente, pues evidentemente, y más la presencial. Yo creo que vamos a ir retrocediendo en el tiempo y lo más importante incluso, aunque quede soleto, es un tú-a-tú, es hablar con compañeros, así es como se aprende. No como promueve la LOMCE, que es verdad, en uno de los aspectos habla también de la formación permanente, pero en plataformas digitales dentro de los centros, que vale, no lo veo mal, pero yo creo que la formación no solamente es eso, sino también es un... Es un intercambio, un intercambio de experiencias entre compañeros a distintos niveles, a distintos que la educación, la educación de los niños, la educación de las personas en general, no se centra solo en la educación formal en el colegio, de primaria, de infantil hasta donde sea, entonces es como un punto de reunión donde se comparten experiencias, donde se comparten conocimientos, que te sirve no solo a nivel de yo voy a ir a mi clase y voy a entrar mañana de esta manera, sino que te sirve para tu vida, para tu vida diaria, para con tus hijos, para con todo, para las relaciones interpersonales. Es aprendizaje significativo, vamos, que se supone que es lo que se debe hacer. ¿Cómo impacta o de qué manera condiciona el hecho de que haya una mansificación, como la que suben las aulas de Ceuta, de 30 alumnos por aula casi como norma, en esto de atender, porque decían antes, no es que haya diversidad cultural, es que cada alumno tiene unas necesidades específicas y distintas del resto que tiene alrededor y del resto que tiene alrededor, sean o no sean de su misma cultura, ¿cómo impacta todo esto de que al final uno tenga que luchar con 30 salvajes dentro del mismo aula para atender esas necesidades, esas inquietudes? Está claro que cada uno tiene sus características, tiene sus individuales, como individuos que son, pero sí es cierto que hay una etapa, unos momentos, o como te podría decir, una base común en todos. Entonces, sobre esa base común, que son esas transformaciones que el niño sufre desde la infancia a la adolescencia, es donde queremos centrarnos. No sé si me explico. Es ahí, ¿por qué? Porque así, de esa manera, al conocerlos, al conocerlos, al entenderlos, pues la comunicación va a ser más fluida. ¿Y eso ayuda a solventar ese momento tan difícil de transición entre una etapa y otra? Sí, hombre, claro, si tú lo conoces y lo comprendes y lo entiendes, sabrás cómo acercarte a ese niño, por ejemplo. Esto vale también para los padres, no solamente para los docentes. Por eso mismo te digo que la educación no se limita solo al colegio, la educación debería de extenderse a la vida en general. Decía Estefania antes, que ya que está a diario en los centros, ¿falta implicación de los padres en la educación? ¿Se arreglarían parte de las carencias que tiene ahora mismo el sistema educativo de Ceuta si los padres estuvieran más encima de sus hijos? Bueno, hay de todo, la verdad. Hay de todo. Entonces, pues, como la viña del señor, hay muchos padres que son sobreprotectores, otros, sin embargo, son padres que están implicados en la educación de sus hijos a nivel de escuela, de familia y de todo. Y otros, sin embargo, que, bueno, dejan al niño como si fuera una guardería, perdón, me estoy hablando incluso de secundaria. Entonces, pues, no saben ni a dónde van, ni si han ido al colegio, si no han ido. En fin, esto es un poco como todo. Sí es cierto que los niños hoy en día, niños, adolescentes, cada vez son menos autónomos, menos independientes, son menos responsables. A pesar de que pueda parecer lo contrario. Totalmente. ¿No? Porque uno pensaría, viendo cómo manejan todo, ¿no? Decía antes, lo tienen todo menos sus padres, cómo manejan el teléfono móvil, etc. Parece ya que son pequeños adultos independientes. Sí, sí, no, en absoluto. Son cada vez más dependientes, están cada vez más sobreprotegidos, y eso, cuando son pequeños, se les puede reír un poco la gracia, pero cuando van creciendo y se convierten en adolescentes, cuando llegan a los sitios en busca de profesionales, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Es que no puedo con él? ¿Es que no hace esto? ¿Es que no hace? No es que no haga, se le enseñó de pequeño a ser responsable, se le enseñó de pequeño a ser autónomo, se le enseñó a un hábito. Entonces, de golpe, como durante tantos años, tú no puedes cambiar durante tanto, lo que el niño ha ido, ha ido ahí macerando durante tantos años, en una edad adolescente, de golpe. Porque si ya cuesta el trabajo, cuesta el doble, ¿no? Es que sería reeducar, y reeducar es mucho más difícil que educar. Es igual, es lo que ocurre en los centros de menores, que no educas, tienes que reeducar, y eso es muy difícil. Pero también el trabajo fundamental, cuando se presentan niños con este tipo de problemas, es el trabajo con los padres, con la familia. Eso es fundamental. Si un padre lleva al niño a una consulta, lo deja a qué hora lo recojo, a tal hora se va, si piensa que se van a solucionar los problemas, porque si él hace eso, está ya pensando que él no tiene que cambiar nada, que el que tiene que cambiar es el niño. Entonces, si partimos de esa base, apaga. Estefanía es docente, no sé si del encuentro con Ana surge el convencimiento de que la psicología juega un papel importante a la hora de mejorar la enseñanza. Sí, por supuesto. Yo, al igual que ella, soy licenciada en psicopedagogía, y bueno, me gustan también estos temas por lo mismo, porque veo que no solamente tenemos que ser docentes, tenemos que conocer también la psicología bruteada de los niños, las características generales, como estaba contando ella, a nivel de cognitivo, social, todos esos aspectos en general, bueno, muchos profesores pueden conocer, evidentemente, pero podemos profundizar con estos cursos. Y, como no, también los padres saben muy poco de ellos, de estas características generales de estos niños, que se pueden hacer muchas cosas con ellos. Por insistir un poco, me decían antes, que al final cada alumno es un mundo en sí mismo, no sé si el hecho de que en Ceuta convivan en las aulas tantas culturas, como conviven luego en la vida habitual, fuera de las aulas, influye también y condiciona el trabajo que tiene que hacer un docente. Yo considero que no, porque hay varios frentes que consideran que eso perjudica, que consideran que eso es beneficioso, desde mi punto de vista, yo creo que lo que hay que saber es explotar esa característica que tiene Ceuta, explotarla para positivo. También dentro del aula. Y explotarla para beneficio de no considerarlo un handicap, para nada. ¿Esto cómo se hace? Sí, lo que pasa es que, bueno, evidentemente hay muchos niños que vienen de otros países con una lengua materna que no es la lengua castellana. Entonces, evidentemente, los profesores, los maestros, se encuentran con muchos problemas a la hora de poder trabajar con esos niños dentro del aula, porque, evidentemente, no te entienden. Entonces, sí que la diversidad cultural es muy importante en un contexto en el que todo el alumnado tenga una misma lengua y puedan aportar, evidentemente, de cada cultura, y pueden hacer maravillas, porque pueden aprender unos de otros en cuanto a todo lo cultural que... Vamos, y este año estamos en el crisol de cultura, vamos. ¿Ayudaría, por ejemplo, a solventar ese obstáculo que es para el maestro no poder dirigirse al alumno porque no le va a entender porque la lengua materna que tiene es otra distinta? ¿Ayudaría el tener un traductor o unas nociones básicas de la lengua materna del niño? Bueno, a ver, nosotros intentamos, pues en eso mismo, hacer una formación de calidad. Nosotros hemos hecho cursos también de otros, vamos, en Lendarilla, en fin, que un poco, pues intentamos que la formación se realice, que sea palpable para el profesorado. Pero sí que es verdad que es imposible con 31 alumnos en clase y que no tengamos ningún apoyo, pues es imposible dar clase. A ver, ¿se puede...? Con los recursos de los que se dispone ahora mismo, los maestros y los profesores se ven atados de pie y mano. ¿Un traductor ayudaría? Yo creo que, bueno, nosotros, aquí, por ejemplo, bueno, no existen, pero hay algo parecido, que son las aulas de inmersión lingüística, o que podría ayudar, en la que están un tiempo esos niños, pues intentando aprender el idioma... Y donde solamente hacen que aprender el idioma. Exactamente, y luego van entrando en clase. Vamos, sería algo puntual y no sería un continuo a lo largo del curso, pero sí unas nociones básicas, que ellos aprendan el idioma antes, porque es que si no... Lo que está claro es que o de la parte docente, de la parte que tiene que enseñar, o se sabe el idioma del niño, o se le pone un traductor, o el niño lo aprende, pero si no, no hay posibilidad de transmitir conocimientos, ¿no? Es que se trata de que realmente, desde la esfera, que hay que dar los pasos, que hay que dar, los den, pero no para cubrir expediente y decir, tenemos este servicio, como te comentaba antes, con otros temas, que no vamos a entrar ahora. Ahora, tenemos la figura de, ya se cubre expediente. No, no se trata de eso, se trata de verdad de llevarlo a cabo como demanda la enseñanza. En Ceuta, por las características que tiene. Se puede elegir dos días, la inversión lingüística o el traductor, pero algo hay que hacer, porque si no, el profesor es imposible de conectar con el alumno. Pero es cierto que los maestros y los profesores están atados de pie y mano. Nosotros tenemos unas peculiaridades muy específicas aquí en Ceuta y también en Melilla, ya lo digo, y evidentemente los del Ministerio de Educación y Ciencia no han venido aquí a trabajar. Podrán haber estado en la península, podrán venir a visitarnos, pero evidentemente entrar en un aula y ver esa diversidad cultural... Y la realidad, la realidad con la que se encuentran los profesionales. Es diferente a la de, evidentemente hay migración y hay todo en la península, pero es diferente. Es una peculiaridad, para mí es muy bonita, pero es muy difícil cuando no se tiene recursos. Recursos, exactamente. Pues muchísimas gracias a las dos por estar aquí, que vaya muy bien estas tardes de miércoles, jueves y viernes, para que les saquen el máximo provecho. Ana se ha quedado con un as decir algo, porque menos mal, menos mal, que ha tardado en entrar, porque si no, no lo verás. Normalmente me suele... Se le ocurrió... Dilo que digas. Que queremos agradecerle de corazón a Maquerel su patrocinio, porque si no hubiese sido por él, este curso, este proyecto no hubiese salido a la luz. Se lo queremos agradecer de... Pues ahí queda el agradecimiento. Yo les agradezco que hayan venido y que hayan puesto esta voz propia de hoy y hayan echado este rato con nosotros. Muchas gracias. Vale. Nosotros nos vamos ya y antes de irnos, como siempre, les voy a invitar a que nos vean, ya bien sea en la tele tradicional, en la de toda la vida, o a través de cualquier pantalla, del móvil, de la tableta o del ordenador, utilizando www.ceutatv.com, la página web de esta casa. Yo los espero. Hasta otra.